Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy he preparado un vídeo que pertenece a la sección Mundo Editorial. Espero que lo disfrutéis. Dentro cabecera. Bien, hoy os quiero hablar de uno de los eventos, de las ceremonias que siempre se suelen llevar a cabo cuando se ha publicado un libro. Es casi algo indispensable y que va indisoluble al hecho de publicar y que suele suceder un par o tres de semanas después de la publicación oficial en la que los lectores pueden encontrar la novedad del autor en una librería, que no es otra cosa que la presentación y que es una ceremonia, un evento, en el que el autor acude junto con alguna persona importante o en representación de la editorial para exponer el contenido a través de una charla, a través de una entrevista, delante de una audiencia que ha acudido a presenciarlo, a disfrutarlo o simplemente a saludar a el autor, al que ya conoce o al que le ha despertado la curiosidad y quiere leer su libro. Habitualmente, estas ceremonias, estos eventos se suelen llevar a cabo en librerías que tienen o no tienen por qué tener relación con la editorial. Así pues, se puede llegar a hacer en pequeñas librerías de barrio, dependiendo de la querencia del autor o de incluso la querencia de la editorial, o en las de grandes cadenas que tienen algún tipo de relación con la editorial, como podría ser en el caso de un autor de Planeta, en las librerías de la Casa del Libro o, si no tienen relación, pues en los auditorios que tengan otras cadenas de libros importantes, como FNAC o El Corte Inglés. Estoy hablando siempre en el contexto de un autor español que publica en España y que va a presentar entre el público español. Bien, podemos enfocar esta ceremonia desde dos puntos de vista, principalmente, y sería, por un lado, desde el punto de vista del de la editorial, que normalmente le dará más importancia a este evento, teniendo en cuenta la importancia que tenga para la editorial el autor, imaginaos, por ejemplo, que saca las memorias de un expresidente del gobierno. Pues, normalmente, este sí que será un evento del rollo faranduleo, en el que luego pondrán un pisco labis y que invitarán a personalidades, tanto para que acudan a verlo, como aquellas personalidades que quieran participar o incluso hacer de moderadoras en esa presentación. Por supuesto, tras esa presentación, tras el turno de preguntas al que se le ha dado la oportunidad al público de hacérselas al autor y tener un teta-tet, viene lo que suele ser el momento de las firmas y que es cuando aquellos que están interesados en que su libro sea firmado se acercan al autor y comparten cinco minutos, dos minutos de charla con él en el que el autor le firma el libro. No creáis tampoco que estos son eventos como los de las ferias, en las que específicamente el autor se tira unas horas allí para vender ejemplares y ponerse a disposición de los lectores para que les pregunten lo que sea. En ese sentido, no van a sacar un rédito muy grande de esta ceremonia, pero sí que sirve para lo que es el objetivo principal de una presentación, que no es más que dar a conocer la nueva obra del autor, ya sea un autor novel o ya sea un autor que esté consagrado y que tenga detrás una legión de seguidores y todo el material fotográfico o incluso vídeos o audiovisual o lo que sea podrá ir a las redes sociales o, en el caso de grandes presentaciones, como os decía, con personajes mediáticos, como ya puedan ser expresidentes del gobierno o influencers o lo que sea, a los medios generalizados en los que podrán decir oye, hemos presentado este libro y que la difusión llegue a más gente. Recapitulando, desde la perspectiva del editorial, tenemos que sirve para farandulear un poquito, sirve para vender algunos ejemplares y sirve también para salir en prensa y llegar a mayor difusión. Desde la perspectiva del autor, ¿qué supone una presentación? Pues fácil, la puesta de largo, la presentación de su bebé, de su obra, de poder decirle al mundo, mirad, tengo esto, espero que lo queráis leer, hacedme el favor y disfrutadlo. Y por lo que sé, tendrá una importancia inversamente proporcional a la que tiene el autor. Es decir, cuanto menos sea conocido el autor, más contento y más importante le va a aparecer la presentación y cuanto más conocido, menos importante le va a aparecer, porque si ya es conocido, su obra ya se ha difundido lo suficiente y los lectores que estén interesados en leerle, pues ya sabrán que se ha publicado. Así pues, viene a ser, para los autores que somos muy poco conocidos, algo indispensable y además, por otro lado, muy bonito. Y me explico, digo muy bonito porque yo mismo organizé una presentación cuando publiqué en papel mi primera novela a la que vinieron un montón de personas y eso que mis medios de difusión de los eventos que podía realizar son bastante, ¿cómo diría? Humildes, sencillos. Os voy a poner unas fotitos para que lo veáis, porque la verdad es que guardo muy buen recuerdo de ese evento, de esa ceremonia que organizé. Vino bastante gente y pude charlar de lo que era no solo el libro que presentaba en aquel momento, que muchos lo habían leído porque ya había salido anteriormente en e-book, sino también del proceso de escritura y de cualquier cosa que todas aquellas personas que vinieron quisieran consultarme. Ni que decir queda que la mayoría de personas que vinieron era gente con la que me he relacionado a lo largo de mi vida, ex profesores de mi antiguo colegio, amigos de toda la vida, ex compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido fue algo que me arropó bastante y me dio bastante, ¿cómo os diría? Caliu, como se dice en catalán, fuerza, calor, para continuar con este proyecto de seguir escribiendo y no verme tan solo sin el abrigo de una editorial detrás. De cualquier manera, me gustaría preguntaros si habéis asistido alguna vez a alguna presentación y no sé si os ha gustado, si guardáis algún buen recuerdo, si habéis podido conocer ahí a alguno de vuestros grandes autores a los que vais a ser siempre fiel o no, o no vais a ser fiel, pero os gustó mucho una obra en concreto y tuviste la ocasión de hablar con ellos de esa obra. En fin, ya sabéis, ponérmelo en los comentarios. De cualquier manera, yo dejo aquí este vídeo de la sección Mundo Editorial y espero que os haya gustado y que si es así, pues ya sabéis que le deis al like, que lo compartáis con vuestros amigos, que le deis a la campanilla en el caso de que os haya gustado este contenido y queráis ver más y no se me olvida deciros que abajo os dejo los links a mis novelas para que les echéis un vistazo, que estoy seguro de que os puede gustar. Así que nada, yo lo dejo aquí, os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Gracias!